sabemos muy bien que siempre andamos buscando cualquier tipo de sistema para mejorar cualquier tipo de computadora en ese caso vamos a un revisado o reseña sobre un sistema que se llama vídeo o es si sabes un poquito del sistema es sabes muy bien que ese sistema está principalmente basado en lo que tiene que ver con el cromo es para los que no saben sobre el cromo es el cromo es es un sistema principalmente desarrollado por chrome para sus propias computadoras que se alinean con por ejemplo por con samsung con ese con muchas otras marcas grandes para sistemas basados o parecidos a android y también principalmente a windows ese sistema está basado en ese pero que esta diferencia del cromo es el cromo es está principalmente lanzado para lo que tiene que ver con esas computadoras este no y se tiene todo lo que tiene que ver con interfaces gráficas con la tienda de aplicaciones o programas hemos dicho extensiones el chrome nos van a funcionar aquí pero esa diferencia podríamos instalarlo en cualquier tipo de computadora pero se preguntarán también existe un programa o un sistema mejor dicho que se llama el flex o es cabe sacarte esa diferencia el flex o es y también del otro el flex o es está simplemente lanzado para computadoras que son antiguas pero con diferencia del cromo es y del flex o es nos permite instalar el sistema en cualquier tipo de computadora con el plus que también podemos instalar aplicaciones de android y también las extensiones como muchas aplicaciones como esa que estamos subiendo en pantalla yo podría decir que ese sistema es mucho mucho mejor que el flex y el chrome o es porque la instalación los tutoriales con previo que instale whatsapp apk a lo que debemos saber es que aquí no tenemos lo que tiene que ver con el place o porque este sistema es simplemente para personas chinas pero qué diferencia de ese se tiene lo que tiene a ver con diferentes idiomas y muchas otras cosas más tenemos el mismo cromio podríamos instalar las mismas aplicaciones navegar de igual manera yo podría decir que si estás buscando un sistema bastante ligero que tenga muchas características como por ejemplo puede ser android y por ejemplo tienes alguna computadora tirada por casa y quieres darle una segunda vida y que el sistema que instales no sea tan complejo que de utilizar como puede ser alguna distribución de genio linux y quieres que se aprezca un poquito a android esa es la mejor acción que podrías tomar porque al estar basado en android tenemos muchas cosas en común como por ejemplo puede ser la configuración del wifi configuraciones en muchas otras cosas que por lo de nada al mismo que android ese sistema más conocido a nivel internacional otro punto es que simplemente quieres hacer tareas básicas vas a poder navegar a través de internet ver vídeos cualquier cosa que no requiere tanta acción de hardware porque el punto fuerte de ese sistema es que no consumen tanto hardware porque no trae tantas aplicaciones no trae tantos procesos que consuma tantos recursos aparte también de eso de buscar cosas sencillas también podríamos hacer sistemas geofimática o trabajar con sistemas geofimática pero también teniendo en cuenta que en la tienda del chrome nos va a funcionar pero que se acaba en sacar de esas tiendas esas tiendas o aplicaciones que podríamos sin teoría instalar es que son extensiones simplemente funciona con wifi pero el plus también de que tenemos de ese sistema es que sistema soporta aplicaciones de android y por ende vamos a poder descargar aplicaciones como el mismo word excel web point o simplemente iniciar sección comprendo yo iniciar sección en mi cuenta de office 365 que es una cuenta gratis y podríamos abrir documentos aquí o crear documentos de este tipo por ejemplo de excel powerpoint word access todo lo que tiene que ver con este tipo de sistemas de informática por así decirlo otro punto fuerte decisión es que si se llama no es un sistema complejo utilizar lo que tiene que ver con las configuraciones ajustes navegar a través y se llama esa es algo que podemos saber es que ese sistema está principalmente lanzado para esas personas que no le gusta utilizar windows o no están relacionados a windows están principalmente relacionados a personas de cierta edad y también a niños que no se vuelve a complejo utilizar windows porque al estar basado un poquito en android o mejor dicho muy parecido a android yo podría decir que no habría ningún grado de dificultad al momento de utilizarlo como por ejemplo puede ser word yo estoy utilizando word online sin ninguna necesidad de instalar cualquier programa simplemente inicié en office 365 con mi cuenta y puedo usar todo sin ningún tipo de problema con una cuenta gratis aparte también de eso tener un plus que es el tema de la tienda de aplicaciones que no lo tenemos simplemente tenemos la tienda aplicación es el chrome pero también tenemos la posibilidad de instalar aplicaciones de apk sólo que son los apk los apk son formatos para los que no sabían formatos de programas como puede ser whatsapp como puede ser cualquier programa por ejemplo voy a descargar hill clip racing es un programa o juego de android principalmente lanzado para esa plataforma que podríamos instalarlo aquí vamos a descargarlo vamos a hacer la prueba en vivo a de qué tal funciona el juego y qué tal podríamos ser por ejemplo yo lo descargué ya anteriormente simplemente quiero enseñarle la instalación la forma tan fácil de instalar cualquier tipo de programa simplemente tenemos que googlear el nombre con el apk al final del vídeo con del vídeo como tal no sino de la búsqueda perdón ya comencé yo aquí instalarlo voy a buscar la tienda de aplicaciones como podríamos instalar ese programa o juego podríamos instalar cualquier otro yo lo voy a seleccionar y voy a enseñarles un poco de la personalización aquí no hay grandes rasgos de cambios de sistema simplemente cambios lo que tiene a ver con fondos de pantalla ni nada más de eso si podríamos instalar temas el mismo precio porque hay muchas pleasure como tal no se nos a los apk podríamos instalar porque hay muchos temas ligados a ese tipo de sistemas que podríamos cambiarlo aquí yo abrí el gilky brisin debemos tener en cuenta que esa es la primera arranque de ese programa y por ende el primer arranque es un poquito más lento porque está generando los archivos para que la segunda y las más siguientes aplicaciones que podríamos abrir podríamos instalarse más rápido o ejecutarse más rápido teniendo en cuenta que ese sistema es bastante fácil instalar consumo muy poco recurso que con 2 gb de memoria ram podríamos instalarlo un proceso de 32 o 34 bits podríamos tener varias posibilidades podríamos abrir una forma de que podríamos ejecutar programas de genio linux por un lado también mediante eso podríamos ejecutar también programas de windows con programas mediante genio linux por otro lado también tenemos soporte nativo de aplicaciones de android es un punto fuerte y también el tema de lo que tiene que ver con los recursos y sobre todo la tienda de aplicaciones de las elecciones del cromo es y todas esas cosas posibles que podríamos instalar en una computadora de manera nativa que también lo podríamos hacer aquí ese sistema es un punto fuerte porque porque a veces simplemente buscamos algún tipo de sistema sencillo para que cualquier persona pueda utilizarlo o simplemente que usamos muy poco recursos pero si tienes una laptop este sistema caería de anillo al dedo porque podríamos ejecutar programas windows linux android y del chrome o es cuatro sistemas cuatro tipos de programas dentro de uno bueno sigue esta parte del vídeo te recomiendo que des la comparte te suscribas y gracias por llegar hasta aquí y y Gracias.